Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola, mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy estoy haciendo este video. De verdad que estoy bastante triste con lo que está sucediendo en Colombia. De hecho, voy a ser un poco cuidadoso a la hora de nombrar lo que está sucediendo, porque en un video anterior, hace ya muchos meses atrás, YouTube me sancionó por utilizar este término. Y de verdad que cuando YouTube te sancionan, te pueden inclusive cerrar el canal. Así que yo voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero yo sé que ustedes lo van a entender. Como todos saben, recientemente en Colombia se aprobó el aborto a las seis semanas. Este crimen atroz que fue aplaudido por muchísimos políticos, inclusive candidatos presidenciales. Realmente todos sabemos el genocidio que está ocurriendo en el mundo con el aborto. Pues aquí Colombia no se salva. Meses atrás también fue noticia mundial porque dos colombianos se practicaron la eutanasia. Entonces también es legal la eutanasia en Colombia. De hecho, pues una de las señoras que espero que Dios, que mi señor tenga misericordia de su alma, pues ciertamente estaba bastante enferma, pero tenía todavía mucha vida. O sea, de hecho, inclusive antes de practicarse la eutanasia, pues pudo celebrar, salió con sus hijos, compartió, se vio sonriente. Y por este motivo, en primer lugar, para la fecha que había sido, pues que le iban a realizar la eutanasia, la suspendieron. Pero pues cuando todo el boom mediático bajó, la señora tristemente se aplicó la eutanasia y también un señor. Ok, ahora lo que está sucediendo, que lo acaban de aprobar, tengo entendido el día de ayer y aquí es donde voy a tener cuidado. Esto se llama quitarse la vida de forma asistida. Ok, ya ustedes saben a lo que yo me refiero, pero no lo quiero decir textualmente porque o literalmente porque me pueden cerrar el canal. Ok, pero es una forma donde la persona pues se aplica a sí mismo el medicamento para acabar con su vida. Ok, esa es la gran diferencia que existe entre la eutanasia y esta forma de quitarse la vida. Ok, en la eutanasia es un médico que te suministra, te suministra, perdón, el medicamento para de esa forma terminar con tu vida. En este caso, ok, que se llama quitarse la vida de forma asistida. Ustedes saben a lo que me refiero. Es la misma persona que pues se toma el medicamento para acabar con su vida. Esto está ocurriendo acá en Colombia. Ok, yo de verdad que pues no entiendo, no entiendo pues quiénes son las personas que están en la corte de este país. Ok, porque obviamente pues hay libre, hay libertad de poderes y obviamente pues el presidente no puede hacer pues prácticamente absolutamente con esta nada en contra de estas terribles leyes y estas terribles decisiones. Pero pues yo siento que todas las cosas que están sucediendo, pues como que nos tienen adormecidos o como digo yo, a veces nos cuesta alzar la voz o inclusive pronunciarnos a través de las redes sociales. Porque tememos a que nos cancelen, tememos a que nos critiquen, tememos que inclusive perdamos amigos, familiares o nos quiten nuestro puesto de trabajo por expresarnos a favor de la vida. O sea, eso está ocurriendo. Esas tres leyes nefastas se aprobaron aquí en Colombia y aquí no pasa nada. No salimos a la calle, no salimos a marchar o si lo hacemos es en pequeñas proporciones, porque yo estoy seguro que si el país se paralizara, si el país protestara, de verdad que pues podemos hacer bulla y de esta forma las autoridades tienen que escuchar la voz del pueblo. O sea, no puede ser que un país católico, un país creyente, un país cristiano se aprueben estas leyes y nosotros no hagamos absolutamente nada. Yo le pido a Dios misericordia por este país que amo tanto. Esta es mi segunda patria. Yo cuando hablo de Colombia, hay veces que las personas me dicen, pero tú eres extranjero, no hables de mi país. Yo tengo ya más de 10 años viviendo en este país. Mi esposa es colombiano, sus familiares que son mis familiares, obviamente, son colombianos. Mis futuros hijos, si el Señor me da esa bendición, van a ser colombianos. Entonces esta patria a mí me duele, como mi país Venezuela también. Bien, ok, y sé que con todo esto que está sucediendo, pues no viene nada, nada bueno para este país. Por eso es que yo le pido a todas las personas que están viendo este video que alcemos nuestra voz en primer lugar. Y en segundo lugar, oremos, oremos demasiado hoy en el Santo Rosario, hoy en la Eucaristía. De verdad que el Señor tenga misericordia de Colombia, porque con todas estas cosas que están pasando, como repito, nada bueno viene para este país. Misericordia, Señor. Hoy, 13 de mayo, que estamos celebrando las apariciones de la Virgen de Fátima. Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, dijo en una de sus profecías que la lucha final entre Dios y Satanás iba a ser por la familia y por el matrimonio, por la vida. Y eso lo estamos viendo con estas leyes. Eso lo estamos viendo con el lobby LGTB. Lo estamos viendo. Estamos viendo cumplirse la profecía de Sor Lucía. Entonces, si estamos al final de los tiempos, pues volquemos nuestro corazón al Señor, pidamos misericordia, pidamos que tengan claridad y que Dios toque el corazón de cada uno de esos magistrados de la corte que promueven y aprueban estas leyes nefastas y terribles, anticristianas. De verdad, tóquense el corazón. Ustedes tienen hijos. Así que, pues, queridos hermanos, quería compartir este video con ustedes. Muchísima oración. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.